Porque hoy a las 5 de la tarde llegan más de 20 universidades de los Estados Unidos a Bogotá para ofrecer distintas oportunidades de estudio. ¿Quiénes pueden participar, Juan David? Todos los bogotanos pueden participar en este momento. Por ejemplo, les muestro, hay algunas personas que ya están diligenciando el formulario para poder llegar e inscribirse y poder recibir esa información de las más de 20 universidades que llegarán a Bogotá. Laura, es un programa por parte también de la Embajada de los Estados Unidos. Hay varias entidades gubernamentales que estarán. Mejor dicho, entreguen los detalles de qué se trata este evento. Bueno, Juan, este evento es el STEM Tour. Es un evento que, de hecho, nosotros traemos a Bogotá. Ya hemos estado en Pereira, Cali y Ucaramanga. Y lo que buscamos es traer más de 20 universidades de Estados Unidos que le van a ofrecer información a todos los colombianos que estén interesados en hacer pregrados, posgrados en Estados Unidos. Y, obviamente, la idea es como que estos representantes den información de oportunidades académicas, becas para estudiantes en Estados Unidos. Y, bueno, como tú decías, vamos a tener también otras entidades que van a estar dando charlas. Vamos a tener la Embajada de Estados Unidos acá en Colombia. Vamos a tener Colfuturo, ICTEX, Fulbright. Y nosotros también vamos a estar compartiendo cómo es el proceso de aplicación a las universidades en Estados Unidos. Así es. Rápidamente, Laura, ¿cuál es la página exactamente en donde la gente tiene que realizar este preregistro? Rápidamente. Bueno, mira, entramos a colombobogotá.edu.co y lo que vamos a encontrar allí es el banner del STEM Tour. Entramos aquí y luego de eso vamos a encontrar información sobre las universidades, la ubicación, la hora del evento del día de hoy. Y, por supuesto, luego de eso ya pueden reservar aquí su cupo. Entramos aquí por este botón. Y luego de eso ya es diligenciar la información. colombobogotá.edu.co y les dejo la página para que ustedes se den cuenta y puedan también registrarse. ¿Por qué no? Estudiar en el futuro, de pronto en los siguientes semestres también, o consultar toda esta información. Tienen más noticias aquí en la City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias!